Me cantó a mi madre Me cantó a mi madre Me cantó a mi madre Hoy le dedico a esta canción A quien me dio el corazón Sin ninguna vanidad Sin ninguna cocedad Quiero cantarle esta canción Que me salió del corazón Porque a mi lado ya no está Y yo la quiero recordar Si yo quiero, yo quiero Cantarle a mi madre Ella a mi lado ya no está La vida se la quise llevar Si yo quiero, yo quiero Cantarle a mi madre Porque ella a mí me le quiso de verdad Además, sin ninguna falsedad La vida se la quise켓 Venga con mi madre Venga con mi madre Cuanto yo solo y triste estaba Ella a mi lado siempre estaba Mis penas las lloraba Las alegrías disfrutaba Ella a mi lado ya no está Ya no me puede aconsejar Dime madre dónde estás Yo te quisiera encontrar Si yo quiero, yo quiero Cantaré a mi madre Ella a mi lado ya no está La vida se la quiso llevar Si yo quiero, yo quiero Cantaré a mi madre Porque ella a mí me quiso de verdad Además, sin ninguna paz será Venga con mi madre Venga con mi madre Venga con mi madre Venga con mi madre No, 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 no Gracias.